Muy buenos días, es martes ya 5 de enero del año 2021, esta es parte de la información, inició el periodo de inscripción en escuelas públicas de Tulsa, Broken Arrow de las ciudades más seguras del país, dice un estudio, Zapulpa extendió el mandato de uso obligatorio de mascarillas. Esto y mucho más, hoy en Las Noticias con Rubén Mendoza, entérate de la información más relevante para nuestra comunidad. Indica que se debe, bueno mucha gente lo hace en la noche de hoy y otros hasta el día de mañana y también la doble entrega de regalos a las bendiciones, como dice un Rubén Mendoza. Rubén, te encargo un poquito si le bajas el audio porque siento una regresión, o yo creo que es en esta cabina, debe ser en esta cabina. Bueno, vamos con más, vamos con, iniciamos con la información que tenemos preparadas para usted en este martes. Inició el periodo de inscripción en escuelas públicas de Tulsa, por segundo año el distrito de escuelas públicas de Tulsa ofrece un sistema de inscripción unificado para las 77 escuelas que componen el distrito, entre escuelas Magnet, escuelas Charter Autónomas, todas ellas que sean autorizadas y parte del distrito de Tulsa. El periodo de inscripción para el año escolar 2021-2022 inicia hoy martes 5 de enero y se extiende hasta el próximo viernes 12 de febrero. La inscripción está abierta para los periodos desde el prekínder hasta el 12º grado de high school y cualquier menor en Tulsa que cumpla cuatro años o que tenga cuatro años o que los cumpla antes del primero de septiembre es elegible para los programas gratuitos de prekínder en todo el distrito. Si bien este año por la pandemia no van a haber eventos de inscripción en persona como antes habían las ferias de inscripción, los padres y las familias pueden estar presentes en los eventos virtuales que van a tener lugar durante el mes de enero y principios de febrero. Los padres de familia pueden encontrar las opciones de aprendizaje disponibles, las fechas y todo lo relacionado en una guía que está en el sitio web de Tulsa Public Schools. También si usted entra ahí puede ver la versión en español, tiene que entrar ahí para poder dirigirse a la sección en español y tener toda la información. Así que ya sabe si su chiquitín ya tiene cuatro años o los va a cumplir antes del primero de septiembre, es elegible para los programas de educación en escuelas públicas de Tulsa. Saludos rápidamente a nuestros amigos de las redes sociales. Dice Ronald Arteaga, buenos días, saludos desde Muscogee. Saludos hasta Muscogee, estimado Ronald, que tengas un muy feliz y próspero 2021. Sobre todo, pues mucha prosperidad, pero sobre todo mucha salud en este año. Maripaz Patrick dice bendecido días para todos. Señores, tomen conciencia para acabar con esta pesadilla y me disculpan por hablar siempre de lo mismo, pero hay que seguir insistiendo e insistiendo de la pandemia. Oiga, Broken Arrow está considerada como una ciudad muy segura. El sitio de internet MoneyGreek.com ha clasificado a 303 ciudades de Estados Unidos con una población mayor a los 100 mil habitantes en su seguridad. Broken Arrow se ubica en el número 11 de estas 303 ciudades, en tanto que Tulsa está en el número 269. En el sitio también se hace un esfuerzo por calcular el costo financiero del crimen per cápita, es decir, cuánto le cuesta a cada persona que habita esa ciudad el costo de la lucha criminal. Esto se destaca en costos directos como daños, pérdidas a la propiedad, presupuestos a la policía, presupuestos a la cárcel, hasta el costo indirecto como la pérdida del valor de la vivienda y el tamaño, perdón, el aumento en el costo de los seguros. Estiman que el costo per cápita del crimen en Broken Arrow es de 304 dólares por año, en tanto que el costo en Tulsa es de 3 mil dólares, 3 mil dólares con 3 mil dólares 4, 3 mil 4 dólares, o sea, 10 veces más es el costo per cápita del crimen en Tulsa que en Broken Arrow. Bueno, pues ya lo saben. Dos personas, en otra información, vamos hasta la localidad de Luder, Oklahoma. Dos personas fueron arrestadas y varias casas fueron evacuadas el lunes por la tarde cuando autoridades respondieron a un dispositivo sospechoso, un paquete encontrado allá en Looker. Esta localidad está ubicada a un lado de Oklahoma City. Las autoridades informan que estaban cumpliendo una orden judicial en el área de las 6 y la calle Dowden Street. Encontraron un artefacto con explosivos. Se solicitó ayuda al escuadrón de bombas del sheriff del condado de Oklahoma, en Oklahoma City, es parte del condado de Oklahoma, quienes rápidamente llegaron, localizaron y aseguraron el dispositivo que sí tenía pues cuestiones que podían hacer daño. Dos personas identificadas como Edward Nielsen y Angela McLens fueron detenidos por varios cargos criminales. Las autoridades dicen que se derivarán más cargos penales después de haber encontrado este dispositivo. Es decir, ya tenían una orden de arresto y luego pues encuentran este dispositivo con explosivos, pues evidentemente van a tener que afrontar las consecuencias jurídicas. Ah, Sherry Brown de Baños. Hola Sherry, te saludo yo también. Hi, ¿cómo estás? Oiga, aquí en Tulsa, el fundador de un restaurante, que es mi tocayo además, que se llama Nelson's Buffetería, falleció. Se trata de Rogers Nelson, es el fundador de este restaurante Nelson Buffetería, tenía 84 años de edad, falleció el pasado 31 de diciembre, la víspera de Año Nuevo. La ubicación donde originalmente estuvo Nelson's Buffetería, ahora es ocupada por el restaurante Elotes en el Downtown, pero tienen una nueva ubicación en la 46 y Memorial. Bueno, pues descansa en paz esta persona, en donde también están de luto, es en los restaurantes McGill de Tulsa, y es que uno de los fundadores falleció también, casualmente en la víspera de Año Nuevo, se trata de Greg McGill, quien fundó el McGill Restaurant en 1990, junto a dos personas más. Perdió la vida, pues que descansa en paz a ambos emprendedores que decidieron invertir y dar empleo aquí en Tulsa. Raquel Gutiérrez me dice, muy buenos días, qué buena Tulsa, que Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Muchas gracias Raquel, también para usted. Una mujer, volviendo a más información, una mujer tuvo que ser llevada de urgencia a un hospital aquí en Tulsa. Esto fue anoche después de recibir un disparo en el pie. Estos hechos ocurrieron cerca de la autopista Interestatal 44 y la calle 33 West Avenue. Según el reporte de la policía de Tulsa, la mujer viajaba en un automóvil con un hombre y alrededor de la medianoche, cuando pues algo pasó, se detuvieron, salieron. Los oficiales de la policía, de acuerdo a su investigación, dicen que fue cuando este hombre saca un arma y le dispara a la mujer. La víctima, aún herida, pudo llegar hasta un asilo de ancianos cercanos, donde logró pedir ayuda. Ahí se llamó a la policía, fue llevada a un centro médico. Se espera que se recupere. El caso, pues por supuesto, está siendo investigado y la policía intenta dar con el responsable de estos hechos. Vamos con más información. Una persona fue atropellada y fue atropellada por dos autos en un caso que es investigado. Esto ocurrió en el norte de Tulsa a eso de las seis de la tarde de ayer. Ya estaba oscuro. Esto fue en la esquina de las calles Admiral Place y la calle North Hudson Avenue. Resulta que un hombre cruzaba una calle oscura. La policía de Tulsa dijo que un automóvil pequeño lo golpea y detrás de él venía otro automóvil que también golpea a esta persona cuando prácticamente ya estaba en el suelo. Las autoridades dijeron que la víctima murió por el impacto. La colisión fue muy grave. Ambos conductores se quedaron en un lugar. Incluso uno de ellos llamó a la policía y pues ya están investigando el hecho. El problema es que muchas de estas calles están muy oscuras. Ya lo ya han pasado varios casos. Lo hemos reportado y la gente anda con ropa de color oscura. Entonces, por favor, cuando usted ande por estas vialidades y no vea suficiente iluminación, por favor, tenga mucho cuidado. La víctima de este atropellamiento no ha sido identificada hasta este momento. Hay que manejar con precaución en la noche porque sí es cierto, están muy oscuras las calles y encima la gente si está usando ropa oscura, pues también dificulta la visión. También respetar los límites de velocidad es muy importante. Meseros Juan me dice buenos días señor Nelson. Feliz año nuevo. Un gusto. Muchas gracias. Meseros Juan. Feliz año para ti. También feliz 2021. Mucha salud para todos. Oiga, pues aquí en Oklahoma se inició desde el pasado viernes, que fue el primer día del año. El recuerdo del centenario de la masacre racial de Tulsa. ¿Qué pasó ahí? Pues era un área residencial y comercial donde vivían afroamericanos que alguna vez fue muy próspero aquí en Tulsa, pero que fue acabado por la violencia letal de un grupo de personas blancas. Este hecho ha recibido un reconocimiento creciente durante el llamado juicio de Estados Unidos sobre la brutalidad policial y la violencia racial. Por ejemplo, ayer Alfred Woodward, una actriz ganadora del premio Emmy y nativa de Tulsa, así como el senador James Lanford, pronunciaron comentarios en un video en una pequeña reunión en el Parque de la Reconciliación, el Parque John Hope Franklin de Tulsa. El senador estatal Kevin Matthews, también que representa el área de Tulsa, dijo que el parque, nombrado en honor al nativo de Oklahoma y destacado historiador John Hope Franklin, proporciona lo que es el telón de fondo perfecto para un mensaje de reconciliación. Recordar que este hecho ocurrió en el año de 1921, del 31 de mayo al 1 de junio, cuando un grupo de blancos, de personas de raza blanca, mataron a unas 300 personas afroamericanas e hirieron a unas 800, mientras quemaron unas 30 manzanas de negocios, casas e incluso iglesias de un área propiedad de afroamericanos en el vecindario Greenwood, también conocido como la Black Wall Street. Incluso se usaron aviones para lanzar proyectiles, bombas sobre esta área, quemándola prácticamente hasta el suelo. Lo único que sobrevivió es una iglesia que todavía sigue, bueno, una parte de una iglesia que fue reconstruida y que sigue en pie. La masacre racial de Tulsa recibió mucho interés nacional durante el verano pasado, cuando el presidente Donald Trump eligió Tulsa justamente para la primera de sus manifestaciones de campaña, luego de la era del coronavirus. Su plan inicial era realizar su meeting el 16 de junio, el día que se celebra el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Pero pues también despertó este interés por el legado racial que tiene Tulsa. Tulsa tiene una historia de racismo por esta matanza. Luego de una presión a nivel nacional, el presidente Trump, recordemos, cambió la fecha de su meeting. La comisión de la masacre racial de Tulsa tiene más eventos para celebrar los 100 años de esta matanza ocurrida en 1921. La imagen que estábamos viendo para la gente de redes sociales no es una de las fotos originales, la voy a volver a poner. Realmente es una recreación que se hace en una serie de la empresa HBO, que está muy bien hecha, que está muy bien hecha, es la entrada de una de las series. A ver si descarto el video y a ver si no me lo roba, me lo vete a Facebook porque no tenemos los derechos, pero le vamos a poner ahí una leyenda. Está muy interesante cómo fue recreada con los cineastas. Está hasta escalofríos el ver la imagen de cómo pudo haber sido esta matanza, donde lo mismo, lo mismo adultos, niños, mujeres fueron masacrados. Durante muchos años la masacre racial de Tulsa no le querían decir masacre racial, le decían los disturbios raciales, cuando en realidad fue una masacre, masacraron, mataron gente. Pero a lo largo de los años, casi 90 después, y la lucha de activistas, se tuvo un reconocimiento oficial de que este suceso vergonzoso pasó aquí en Tulsa y se le puso el nombre que tendría que haber llevado desde un principio, la masacre racial de Tulsa. Así que vamos a estar platicando durante el resto de los días de esta conmemoración. No, no es una celebración, utilicé mal la palabra, no se puede celebrar la muerte, se recuerda a las víctimas. Muchas gracias a los mensajes que nos llegan a través de redes sociales. Edgar Sánchez, saludos Nelson, Mendoza Villalpano. Bueno, está mejor ese, ya me decía Samiro, no hombre, no, eso no se puede. Alexander Gómez, buenos días, los amo, dice Alex. Saludos a mi parcero Alex. Oiga, vamos a ver parte de estos llamados rostros de las víctimas del coronavirus. Un paramédico de la ciudad de Nahuata, de la localidad de Nahuata, murió después de una batalla contra el COVID-19. Esto fue confirmado por el Departamento de Bomberos. Él se llamaba Cole Brooks, comenzó a trabajar para emergencias médicas en Nahuata en el año 2012. Tanto los bomberos como emergencias médicas dijeron que pasó los últimos ocho años dedicados al servicio a su comunidad, atendiendo, por supuesto, personas con necesidades médicas. La localidad de Nahuata está ubicada a unas 50 millas al norte de Tulsa. Ahora volvemos a Tulsa con una historia parecida de una socorrista, una paramédico de ambulancias, Emsa, que murió hace unos días por el coronavirus. Ella será sepultada, pues hoy martes va a ser su última despedida. Ella se llamaba Debbie Ruscher, estuvo trabajando con ambulancias Emsa durante casi 22 años, murió la semana pasada, estuvo intubada en dos ocasiones por complicaciones respiratorias de coronavirus hasta que finalmente, pues, y desafortunadamente perdió la vida. Que ambos descansen en paz y pues gracias por el servicio público que prestaron. Cuídense mucho de la pandemia. Por favor, el Departamento de Salud de Tulsa, siguiendo con temas de coronavirus, creó un portal de internet para que las personas elegibles para recibir la vacuna puedan programar su cita de la vacuna del coronavirus. El Departamento de Salud del Condado de Tulsa, pues, espera que la gente programe una hora específica para ir al lugar donde están aplicando la vacuna, que en este caso es en los terrenos de la Feria de Tulsa. Ojo, en este momento este servicio es únicamente para socorristas, para empleados de salud, médicos, enfermeras y personas que están calificando para la primera fase de vacunación. Pero este mismo sistema o este mismo esquema podría usarse, dicen las autoridades, para más adelante, cuando haya más disponibilidad de la vacuna para la población en general, pues, que puedan usar también este tipo de mecanismos que agilizan la vacunación, que le dan un horario específico para que no se armen estas tremendas colas de personas que van a ir a recibir la vacuna. Hay horarios durante todo el día para esta semana. Esto será solamente para la primera dosis de la vacuna, no para la segunda. Ya estarán informando cómo van a ser la segunda dosis de vacunación. Por supuesto, para llegar ahí, cuando ya emitan una cita y cuando la hagan, necesitan una identificación que acredite que realmente son elegibles para los criterios de recibir la vacuna. Me dice Olga López, buenos días, feliz año nuevo, bendiciones, muchas gracias. Olga, Ronald Artiega, hoy ganamos en Georgia, primero Dios, demócratas para tener el liderazgo en el Senado. Ayer andaban allá tanto el presidente Donald Trump como el presidente electo Joe Biden. Por cierto, el presidente Trump dijo que se va a aferrar, algo así como dijo, como luchando contra el infierno, pero que no va a dejar la Casa Blanca, algo así, dijo en su discurso. Bueno, pues finalmente discursos de campaña. Que les iba a hacer un infierno. Oh, que les iba a hacer un infierno para no dejar la Casa Blanca. Que no la va a dejar. No la va a dejar. Bueno, a lo mejor sea trinchere por ahí, pero realmente la Casa Blanca será la sede del gobierno o donde reside el presidente, pero no es el control del gobierno. Bueno, eso ya está en manos de las instituciones democráticas. Vamos con el reporte rápidamente del avance de la pandemia del coronavirus. Ayer se reportaron 2,699 nuevos contagios. Actualmente, hasta el día de ayer, hay 36,646 casos activos de coronavirus en el estado de Oklahoma. Es decir, 36,646 personas tienen de forma comprobada y activa el virus. 2,552 es el número de muertes totales. Ayer fue un número. Ayer fue un día donde se reportaron muy pocos fallecimientos. Ojalá que así siguiera. Únicamente cinco fallecimientos nuevos reportados. El condado de Tulsa tiene hasta ayer 5,430 casos activos y 415 fallecimientos totales. Así las cosas, como bien nos decía a las redes sociales, hay que, parecemos disco rayado, cuídese, lávese las manos, use la mascarilla, practique el distanciamiento social. Pero es importante echarle ganas entre todos para tratar de que los... ¿Sabe qué es muy importante? Olvídese que a lo mejor usted sea una persona muy joven y muy saludable y le da el virus y no le pasa nada, como las estadísticas marcan. Pero lo grave es que no veamos el espejo de lo que está pasando, por ejemplo, en el Reino Unido. Ayer el primer ministro en Gran Bretaña anunció otra vez un cierre casi total de esa parte del mundo. Y pues los que más sufren, aparte de la gente que está en los hospitales, pues son los negocios, la economía, los empleos, todo es un efecto dominó en la medida que todos podamos poner de nuestra parte y cuidarnos y que no se aumente el número de hospitalizaciones y no aumente el número de fallecidos, los negocios pueden seguir funcionando y todos vamos a tener poco más o menos el modo correcto de recibir ingresos. Por cierto, el Consejo Municipal en Zapulpa ha votado a favor de extender un mandato de uso obligatorio de mascarillas. O sea, anoche hubo una votación allá en la ciudad de Zapulpa para extender el mandato de uso obligatorio de mascarillas. Fue una votación dividida cinco a favor, cuatro en contra. Durante 120 días adicionales, las personas mayores de 10 años en adelante deben usar una mascarilla que les cubra nariz y boca dentro de los límites de Zapulpa. Oye, a cambio de tema, radicalmente se ha viralizado la historia de un salón de uñas aquí en Tulsa y es que permite dentro de sus instalaciones el consumo de marihuana medicinal. Usualmente en los lugares públicos que no tienen nada que ver con asuntos de diversión pues no lo permiten. Pero en el Hybrid Nail Salon los clientes pueden llevar sus propios vaporizadores todo lo que tenga que ver con el asunto de la hierba siempre que sea para usos médicos y que tengan su licencia. También pueden llevar comida. Todo es permitido. Gracias a esto, el negocio ha ganado la atención en todo el país, especialmente en las redes sociales están hablando de este salón. Ahora tienen ellos, por ejemplo, 100 mil seguidores en TikTok ganados muy rápidamente. El salón de uñas Hybrid Nail Salon está ubicado en la calle 21 cerca de la autopista 169. ¡Ah, caray! Pues hay que ir a ver cómo... Ojo, permiten que las personas con licencia de marihuana medicinal puedan llevarlo. No quiere decir que ellos lo van a vender. No, no hay que confundir las cosas, ¿no? Porque aquí ya veía yo a mucha gente alegre que ya se quería ir a hacer las uñas saliendo de aquí. No, 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 por favor. Hay que dejarlo muy en claro. Pero mire, este tipo de cosas es finalmente parte de la creatividad que han tenido los comerciantes. La persona... Le han hecho varias entrevistas a la dueña de ese salón y decía que luego de los cierres por el coronavirus le había costado volver a despegar su negocio. Todos los negocios están sufriendo, la gran mayoría. Y bueno, pues este tipo... Este nuevo cambio en el que permite el consumo de marihuana médica dentro de sus instalaciones le ha hecho que gane, por supuesto, mayor número de clientela. Vamos con más información. La policía de Tulsa arresta a un hombre acusado de haber golpeado y maltratado a su propio hijo con una bolsa de mano. Este hecho habría ocurrido el domingo en la noche. La policía recibió una llamada de la propia víctima, un joven de 16 años de edad, acusando a su padre, Ricky McClung, de haberlo agredido. El adolescente le dijo a los oficiales que su padre le pidió que le trajera un bolso del patio trasero de su casa. Cuando el menor llevó la bolsa, el padre le dijo que no era el correcto, se puso muy molesto, comenzó a agredirlo, le apretó el pescuezo. El menor declaró que el padre también lo golpeó en la cara varias veces y lo golpeó con un pedazo de madera. Cuando las autoridades llegaron, efectivamente el menor tenía marcas visibles de huellas de manos alrededor de su cuello. Su ojo izquierdo estaba con moretones e hinchado y tenía un corte en la frente. Este hombre fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Tulsa. Ahora se le acusa de maltrato y de abuso infantil. Bueno, pues así las cosas, los castigos excesivos y al parecer por una cosa que no tendría por qué haber reaccionado de esta forma. Oiga, le cuento por otro lado, ayer estaban buscando a una persona acusada de un homicidio en el condado Logan y bueno, pues afortunadamente ya fue detenido luego de una persecución ocurrida ayer. Y es que las autoridades en ese condado buscaban a Cody Scrooge de 29 años de edad. En ese momento era considerado como armado y peligroso. Los hechos criminales de los que está acusado ocurrieron el domingo. La policía llegó a la cuadra del 3200 de la calle Rolling Wood Drive en la ciudad de Guthrie, Oklahoma, ubicada a unas 100 millas al este de Tulsa. Esto habría ocurrido alrededor de las 8 de la noche del domingo y el dato es que un hombre habría recibido varios disparos afuera de una casa. Perdió la vida, por supuesto. Y en este caso, este hombre es el sospechoso. Ya se encuentra tras las rejas. Así las cosas allá en Guthrie, Oklahoma. Salud a Elizabeth Moguel. Muchas gracias, prima. Feliz año. Muy buen trabajo. Muchas gracias a mi prima Lizfe. También le deseamos mucha, mucha salud. Mucha salud, sobre todo en este 2021. Habiendo salud, lo demás pues vendrá por añadidura. Tenga usted un excelente resto de martes. Quédense en la radio con don Rubén Mendoza a través de nuestras frecuencias. Yo le espero el día de mañana o antes si sucede algo importante. Muchas gracias. Si te gustó este contenido, compártelo para que llegue a más personas en la comunidad. ¡Qué buena 104.9 y 100.3! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o québuenatulsa.com Azteca Motors Gran selección de autos y trocas de todas las marcas. Aceptamos licencia de tu país y número fiscal. Compra aquí, paga aquí. Tenemos financiamiento disponible con bajos enganches y bajos pagos. Si no tienes crédito, no hay problema. Tenemos financiamiento para todo mundo. ¿Mal crédito? Tampoco hay problema. Tenemos muchos autos de dónde escoger. Tus amigos de Azteca Motors te ayudan con cuatro sucursales. 918-828-5656 Azteca Motors Bienvenidos a Ven a Ven a Ven a Check Cash y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad. Contamos con Money Grammy Sigue para tus envíos de dinero a México, Centroamérica y Sudamérica. Paga aquí tus billes y compra Money Orders por solo un dólar. Visítanos dentro de la Sonora Square Shopping Center en la 31 Garnex. Teléfono 918-208-0630 918-208-0630 En Ven a Check Cash somos el servicio más rápido, fácil y seguro. Y seguro.